Nosotros estamos trabajando con los compromisos asumidos ya por el anterior jefe del registro en cuanto a lo que nos competa a nosotros que es los trámites de DNI y pasaporte. Todos los turnos ya han sido otorgados por este año y nosotros estamos ejecutando las tareas correspondientes a esas demandas. Estamos esperando y viendo con el grupo de trabajo que tenemos para dentro de dos semanas planificar una nueva entrega de turnos que va a incluir algunos pocos turnos para lo que resta del año y una cantidad importante ya para el año siguiente. O sea, ahora no están entregando turnos. En este momento no tenemos cupos porque han sido todos otorgados pero vamos a hacer una evaluación, una redistribución interna, digamos, de tareas y ver cómo podemos otorgar algunos cupos para los últimos días de este año y ya planificar la entrega de los meses del año que viene. Seguramente. ¿Cómo van a ser con el tema del receso que se anunció desde el 15 en adelante con los turnos ya otorgados desde el 15 en adelante? Bueno, ese es un tema que tenemos que resolver nosotros con la dirección. Por el momento no hemos tenido ni comunicación de parte del director ni hemos podido obtener nosotros una comunicación con él. Todos los años se dicta un receso administrativo, un asueto y un receso. Pero internamente la dirección del registro resuelve las tareas que se van a hacer desde nuestra oficina. Seguramente va a haber una guardia de atención. El tema va a ser que con solamente una guardia no vamos a poder atender la demanda que ya está comprometida con los turnos dados. Porque ya han sido dados los turnos a partir del día 15 de diciembre y hasta casi fin de año. La gente ya tiene su turno. De alguna manera nosotros vamos a responder a esa demanda. Pero tenemos que hablar con la dirección de qué manera también al empleado o a lo que presten servicio se le va a corresponder. Si con tu, con franco compensatorio o como correspondería por pago de horas extraordinarias. Seguramente. Méndez, le consulto con respecto al planteo que nos han hecho algunos empleados en función de que están carentes de algunos insumos. ¿Están padeciendo esa situación? Sí, es la verdad. Es lo que está ocurriendo. Nos manifestaban los empleados del archivo que ellos no tienen insumos para la fotocopia de los pedidos de partida de nacimiento, de actas de matrimonio y de defunción. Bueno, nosotros hasta hoy tenemos insumos en cuanto a lo que corresponde a las hojas, digamos, para las impresoras. Pero bueno, hoy nos confirmaron de Paraná que mañana envían el pedido que hicimos en su oportunidad. A nosotros nos perjudicó el paro de la semana pasada en la cual no hubo ningún bolsín con insumos que haya llegado a Concordia. ¿La falta de jefe del registro trae algunos inconvenientes administrativos internos? Sí, por supuesto. Hay muchos temas para resolver. Más allá de que cada uno en su área, mejor dicho, en cada área hay personal que conoce cómo hacer su tarea, hay trámites que sí que necesita la presencia del jefe del registro. Nosotros todos coincidimos en que a la brevedad debería designarse el jefe del registro civil, pero también, como prevé la orgánica actual, un segundo jefe, que puede ser un empleado del registro civil con una antigüedad mínima de 5 años. ¿Para evitar casos como estos? Por supuesto. O sea, ellos estarían en condición hoy de designar a alguien de planta permanente. Y hay muchos compañeros que tienen capacidad para asumir ese cargo.